Son las 10 y 37 minutos, la temperatura no la dijimos, a ver como estamos de temperatura 17 grados 6, una mañana espectacular realmente la que tenemos en el día de hoy, un día fantástico siempre el lujo de estar aquí en el tren de la costa, la estación San Isidro frente a la plaza Mitre, el casco histórico con la vista de la plaza y de la catedral de San Isidro un placer siempre trabajar aquí en FM Symphony y estamos con Marcela Aibé, ella es además de cantante, directora de la escuela de la voz y el arte desde hace unos años en Martínez, contanos un poquito del disco que se viene Bueno, el disco básicamente tiene canciones y temas que he escrito yo que vienen de mí, de mi experiencia de vida, de los amores en sus diferentes formas Expresiones Expresiones, no solo el amor a la pareja sino a los hijos, los amores, los desamores el amor al canto, a la voz es un disco muy positivo, yo ya, es como que decreté que no quiero cantar canciones de estas que sufro por amor y me corto las venas porque no te tengo y no estás, basta Sí, 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 está de acuerdo A veces pienso, ¿no? ¿Cuánto mal le hacen al amor a ese tipo de canciones, no? Ay, sí, sí O sea, no tengo nada con el que lo hace, lo siento y necesita expresar ese sentimiento y pasa y transita ese sentimiento y esa sensación y necesita decirla, no tengo nada yo elegí, no, si bien tengo por ejemplo un tema que se llama Tratemos de cambiar y que habla de la violencia en las parejas, que realmente lo considero como un problema social Seguro Y yo realmente estoy comprometida con ese tema, porque trabajo con gente que está en ese tema Tengo, digamos, esta canción, pero lo demás, quiero cantarle la vida, la alegría al canto y que esté todo bueno Está muy bien ¿Los temas son, la mayoría son cover o son temas de gente que vos conoces? Temas míos, la mayoría temas míos Ah, bien, muy bien Y tengo dos temas, uno es Si pudiese, que es un tema de Ray Charles, que es una canción para los hijos, que le hice la adaptación al castellano, es un tema hermoso que está en internet para el Día de la Madre, lo bajé y lo mandé de regalo a todos mis conocidos Y otro tema, La geografía de mi camino, que es de Laura Pausini Los demás son todos temas Tuyos Ah, está bien, está muy bien ¿Siempre compusiste o es nuevo? Nunca me dediqué realmente a componer Desde el 2008, 2009, que tuve así como una etapa un poquito más creativa Pero no, no, no siempre Digamos que me gusta más cantar y decir que escribir De hecho, si alguien tiene así una letra o algo y me da y la siento y la puedo procesar Acepto ¿Te gusta interpretarla? De todo Uno de los videos lo habías hecho con tus hijos, ¿no? Recién me decías que tenés dos hijos Tengo dos hijos, Macarena que tiene 22 años y Franco que tiene 12 años Sí, este tema de Ray Charles que me encantó la versión Me dieron ganas de hacer una adaptación al castellano y armé un videíto con fotos de mis hijos que inclusive el 22 lo pasé en el teatro Está muy bien ¿Y qué dicen ellos de mamá cantante? Más pobrecita Mi hija, la más grande, canta, le gusta mucho cantar De hecho, canta muy lindo pero me dijo que no se va a dedicar al canto si en algún momento lo pensó porque la agoté Ajá Me hartaste con el canto, no, yo quiero ir por otro lado Está bien Y mi hijo chiquito que ahora tiene, bueno, como te decía, 12 años está en la etapa de nada, nada, salí y no me gusta lo que hiciste a mí me gusta el rock and roll Yo quiero Pero bueno La etapa rebelde Claro, está súper súper estimulada Y mi hija fue muy gracioso porque el 22 cuando me bajé del escenario que había cantado y había disfrutado y estaba feliz dijo, es que buen show que hiciste, mami por 15 días vamos a estar tranquilos Así que Esos son los hijos Cuento la verdad Está muy bien Y que sos de estar, no sé cocinando y probando canciones y cantando y eso Y claro Y sé Sí, cocino, viste y pongo la música y canto y pruebo y vocalizo Y bueno hay que convivir con una cantante Sí No es tan fácil Tuve la parte linda, viste y cantás todo lindo pero hay que escucharla también desafinar y probar cosas Y probar Y probar Y bueno Es parte de tu vida, obviamente Claro ¿Querés que hagamos otra tu vida? Bueno, dale Hagamos Hacelo vos, por favor Para no Vos me acompañás No, no, porque no quiero arruinar tu carrera No, pero vos me estás así acompañando Bueno, ¿cuál es el segundo tema? Acá me miran con cara de... A ver Eh, mirá Podemos hacer la geografía de mi camino que es un tema Cuento un poquito por qué elegí este tema No es mío Es de Laura Pausini Porque habla del amor Y de la belleza Que tenemos todos Nosotros Todos Cada uno No la belleza desde el ego Sí, sí, sí Sino la real La interior La alma La interior Y es un tema que me encanta Muy bien Muy bien Bueno, la escuchamos Y de quién será el coraje Más allá de un sueño Porque cuando creo verlo poco claro Busco dentro el sentimiento más sincero Veo en un espejo el cielo Y la geografía de mi camino Soy yo Vuelvo a ser yo Porque he aprendido a hacerme compañía Dentro de mí Engañaré a la melancolia Bella Bella como nunca yo me vi Jamás Jamás Codo a codo a mi destino Escrito por las líneas de la mano El tornado que me tira a un lado Soy tan solo yo Tengo la esperanza de que al fin paso El defecto es la experiencia que aún no hay Ahora Pero ya no me disgusta Eso no me asusta Soy yo Vuelvo a ser yo Porque he aprendido a hacerme compañía Dentro de mí Repito una blasfemia Una poesía Bella como nunca yo me vi Jamás Jamás Vista fija al horizonte Y al asfalto dejo mi semblante Hay que sentir la soledad Que es Ya quiero repetirlo hoy Soy yo Soy yo Vuelvo a ser yo Para quedarme a ser por siempre Mía Vuelvo a ser yo Veo en un espejo el cielo Y la geografía De mi camino De mi camino Todo bien, todo bien Muy bien Hubo un pequeño saltito ahí de la pista Porque contamos Mirá, yo decía De última lo cortábamos Y yo sigo cantando a capela Está muy bien Está muy bien El tema es decir cosas Está muy bien Marcela, ¿siempre viviste en Zona Norte? Sí, señor Sí, sí, sí Siempre en Mar...